Bien, muy buenas noches, estimados docentes. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy que está enfocado en el manejo del correo electrónico en Gmail. Como todos nosotros hemos estado trabajando para ingresar a nuestra plataforma de la aula virtual, hemos tenido que tener un correo electrónico en Gmail. El correo electrónico no solo tenemos las opciones de Drive, documentos o el propio correo para mandar mensajes, sino cuenta con herramientas adicionales que nos van a permitir realizar diversos tipos de actividades. Para comenzar, y siempre es bueno recordar en este caso, que para mantener protegida nuestra información, siempre debemos realizar cambios de contraseña periódicamente, no solo para el correo electrónico, sino tal vez para otros servicios en la web que puedas estar utilizando. De medida que de esta manera podamos proteger de manera correcta nuestra información, evitando ingresos no autorizados a nuestras cuentas. Para poder realizar un cambio de contraseña, deberemos ingresar como primera parte a nuestro correo electrónico. Una vez dentro de nuestro correo electrónico, en la parte superior derecha, encontraremos estas opciones que menciona el perfil del usuario, como se ve en este caso, e ingresaremos a la opción que menciona gestionar tu cuenta de Google. Una vez que hacemos clic en esta parte, nos llevará a la siguiente ventana, en donde deberemos hacer clic en seguridad. Posteriormente, ubicaremos el campo que dice contraseña y realizaremos la actualización de la misma. En la cual, como primer caso, nos pedirán que ingresemos nuestra clave para verificar que somos nosotros y deberemos ingresar nuestra contraseña nueva. Para así realizar un cambio satisfactorio de nuestra cuenta, perdón, de la contraseña, en este caso nuestra cuenta en Gmail. Si en otras aplicaciones, la autenticación por correo electrónico sería interesante que programemos cada periodo realizar una actualización de contraseña, a fin de evitar ingresos no autorizados, como se mencionó anteriormente. Bien, esta parte de la contraseña sí es importante. Debemos recordar un poco lo que se hablaba de la seguridad de la información, que es un punto muy importante, el cambio de contraseña, periódico, para evitar ingresos no autorizados. También de esa manera protegemos mucho mejor nuestra información. Ahora, como estamos trabajando en un mundo digital, el cual nos necesitamos identificarnos de manera correcta. Una opción que tiene la parte del correo electrónico, en este caso, es el ingreso de una firma en el correo, que básicamente está enfocado en generar información básica para compartir con las personas que le enviamos un mensaje. ¿Por qué es importante? Debido a que así nos podemos comunicar de manera correcta y tenemos información adicional de contacto. Por ejemplo, para el caso de la universidad, nosotros tenemos un protocolo, en este caso, al momento de utilizar el correo electrónico. Si nosotros queramos, redactamos un documento nuevo, o perdón, un correo nuevo, nos saldrá, o tenemos que tener en nuestro caso, nuestra firma digital. Dependiendo de lo que necesitemos, tendremos acceso a esta información. Muy bien, pero ¿cómo se crea esta firma? Para la creación es sencillo. Debemos estar dentro del correo electrónico y deberemos ubicar en el engranaje, que se ve aquí en la parte superior, ingresar a ver todos los ajustes, que básicamente es la configuración de nuestro correo electrónico y nos dirigimos a la opción que dice general. Dentro de general, podremos ubicar el campo de contraseña, en este caso. Muy bien, este campo de contraseña es muy interesante para poder insertar de manera automática nuestra firma. Ya no es necesario estar escribiendo nuestros datos, sino podremos ingresarlo de manera automática. Simplemente cuando creo un botón de redactar, ya se podrá visualizar mi firma integrada en la parte de mi mensaje. Para este caso, voy a explicar un paso a paso de esta herramienta. Como se ve en este caso, voy a compartir mi navegador para poder visualizar esta parte. Un segundo, por favor. Bien, aquí estoy en mi correo electrónico. Como pueden ver, para realizar la mayoría de actividades del día de hoy, vamos a trabajar bastante en los ajustes del correo electrónico. Para este caso, nos vamos al engranaje en la parte superior para entrar a la configuración. Hacemos un clic en esta parte y deberemos dirigirnos a la opción ver todos los ajustes. Hacemos un clic y ya tendremos acceso a toda la galería de opciones que va a tener. En este caso, nos encontramos el correo electrónico. Por ejemplo, uno de ellos, que es la parte de firma, lo encontramos en los campos generales. Hacemos clic en general y nos desplazamos hasta la parte de abajo donde encontraremos esta opción que dice firma. Como no tenemos una firma creada, no saldrá ninguna firma creada. Ahora deberemos hacer clic en esta opción que dice crear. Hacemos clic en crear y nos saldrá una ventana emergente para poder registrar, en este caso, nuestro nombre de firma. Por ejemplo, le voy a poner firma personal. Esta firma personal, por ejemplo, la voy a utilizar para generar una firma directamente hacia mis amigos. Puedo generar una firma corporativa. En la última actualización que tuvo el correo electrónico, se dio la posibilidad de contar con diversas firmas. Bien. Para mi caso, voy a poner una firma personal. Hago clic en crear. Y ya tengo este campo o esta área que me va a permitir ingresar mi información. En esta área podré ingresar la información que yo quiera compartir, en este caso, con las personas que le envíe el correo electrónico. Muy bien. Para este caso, por ejemplo, yo voy a escribir lo siguiente. Por ejemplo, atentamente. Mi nombre nada más. José. Ok. Eso pondría como mi firma personal, en este caso. Atentamente. Y si deseo, le puedo cambiar el tipo de fuente. En esta parte, tengo las opciones de editar la fuente, editar el tamaño, estilos de texto, negrita, cursiva, color, enlace, imagen, entre otros. Bien. Le voy a cambiar el tipo de letra, la voy a poner en negrita, y le voy a agregar, o bueno, lo voy a dejar en el mismo tamaño, para que no haya problema. Le voy a cambiar el color, por ejemplo, azulito. Ahí está. Y ya tengo mi firma, mi primera firma creada. Si en caso, yo creo crear una nueva firma, hago clic en el botón de crear, y pongo, por ejemplo, firma de trabajo. Hago clic en crear, y como ven, tengo una firma, y tengo otra. Ahora, simplemente deberé agregar mi información. Voy a copiar, en este caso, lo mismo, solo que, voy a cambiar el tipo de letra. Voy a agregar, en este caso, mis apellidos, y voy a agregar, por ejemplo, mi profesión, en este caso. A ver, perdón. En este caso, volveré a ser así. Que, en este caso, por ejemplo, en mi caso. Y aquí, por ejemplo, le puedo agregar, como es una firma de trabajo, le podría agregar, por ejemplo, el número celular. Que sería un número de contacto, en este caso. De esta manera, he podido crear mi firma, en este caso, dos firmas, como pueden ver. Simplemente me voy a la opción de guardar cambios, y ya estaría creada la información. Pero mire, si yo hago clic en esta parte, redactar, no se ve mi firma, ¿Ve? No se ve, en este caso, mi firma. ¿Cómo lo puedo agregar? En la barra de herramientas, actualmente aparece ahora, una pluma. Hacemos clic en la pluma, y nos da estas opciones. Quiero gestionar, por ejemplo, si voy a entrar sin firma, si voy a entrar con firma, o perdón, con la firma de trabajo, y la firma personal. Ya, yo de esta manera, podré elegir qué firma debo utilizar. Por ejemplo, selecciono firma de trabajo, ahí está. Firma personal, ahí está. Sin ninguno, desaparece en este caso, la firma que se ha ido creada. Pero profesor, usted hace un momento, en el ejemplo que mostró, se vio automáticamente su firma. No tuvo que hacer clic en este lapicero. ¿Cómo se realiza eso? Bien, para realizar esto, primero deberemos ingresar a la parte de nuestro correo. Un ratito. O perdón, los ajustes de nuestro correo nuevamente. Ingresar a la parte de general, y dirigirnos otra vez a la parte de firma. En esta parte de firma, podremos encontrar los valores por defecto. Puede tener nuestras firmas. Si en caso, para nuevos correos, quede pasar. Y para respuestas y reenvíos, quede pasar. Si es para nuevos correos, en este caso, voy a cambiar este caso. Ahí está. Para nuevos correos, deberé seleccionar qué tipo de firma voy a utilizar. ¿Ve? Como se ve en este caso. De trabajo o personal. Y de igual manera, me sería para la parte de respuesta. Yo para este caso, lo voy a poner personal. En este caso, de igual manera, personal. A ver, agacho. Y me dirijo a la parte final. Y hago clic en guardar cambios. Muy bien. Ahora sí, cuando cree una nueva firma. O perdón, cree un correo. Un redacto en correo. Ya tengo mi firma cargada de manera automática. Bien, quisiera saber si hay alguna duda o interrogante referente a esta parte. Por favor. Gracias. Todo está sencillo, profesores. No hay alguna duda. Todo bien. A la profesora Juana, veo que está con la mano levantada. ¿Tiene alguna consulta? Bien, vamos a continuar. Otra herramienta muy interesante que se utiliza bastante. A ver, aquí tengo una pregunta. Sí, profesor. Siempre las firmas se colocan en la parte final. Si yo lo he configurado de esta manera, puedo ir cambiando la firma. ¿Ve? O quitar la firma directamente. Siempre se va a colocar al final del mensaje. Se adjunta la firma que ha creado. Bien, vamos a continuar. Ok. Ok, personas se preocupen. Continuemos. Bien, como mencionaba, aparte de esta opción de firma, que en muchos lugares es muy utilizado, existe otra opción de organización en este caso. Nosotros, cuando manejamos la parte de correos electrónicos, a veces al recibir una gran cantidad de estos mensajes, influyen a que no podemos, en cierta manera, agregar alguna prioridad o organizarlas de alguna manera. Para realizar esto, esta parte de organización, existe una opción en la parte del correo electrónico que se denomina etiquetas. Las etiquetas funcionan como si fueran pequeños filtros o carpetitas, donde voy a ir agrupando elementos que voy recibiendo. Es algo similar a como normalmente vemos el correo que se divide en principal, social, promociones, recibidos o de papelera. De igual manera, podemos crear etiquetas personalizadas. Bien, para este ejemplo, vamos a crear una primera etiqueta. Para ello, como estuvimos mencionando al inicio de la clase, vamos a trabajar bastante con los ajustes del correo. Nuevamente ingresamos a los ajustes, ver todos los ajustes. Y en este caso, ya no trabajaremos en la opción de general, sino utilizaremos la opción que dice etiquetas. Hacemos un clic en etiquetas y ahí tendré todas las etiquetas que están creadas automáticamente. Como se ve en este caso, ya tengo mis etiquetas creadas para poder trabajar en este caso. Si me dirijo a la parte final, voy a poder encontrar la opción de nueva etiqueta. Para este caso, yo quiero organizar, por ejemplo, los correos que recibo de ciertas personas. O, por ejemplo, en base a algún término, si son archivos adjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo escoger la manera de agrupación. Para este primer ejemplo, primero voy a crear una primera etiqueta. En este caso, que se va a denominar curso virtual 2020. ¿Está bien? Nueva etiqueta, como ven en este caso. Creo curso virtual 2020. Que hace referencia a nuestro curso que estamos llevando. Hacemos clic en crear. Y en la parte inferior tendremos nuestra etiqueta creada. Muy bien. Una vez llegado hasta esta parte, ya estaríamos con la opción de la etiqueta. Si nosotros nos desplazamos al lado izquierdo, nos aparecerá la etiqueta que hemos creado. ¿Ve? Si coloco mi cursor al costado de esta, me aparecen tres puntitos siempre de edición de ajustes. Y puedo aplicarle un color para diferenciar. ¿Ok? Para este caso, le voy a asignar el color azul, por ejemplo. ¿Está bien? Como ven, es al costado de los tres puntitos del curso virtual que he creado. Color de etiqueta. Y escogí en este caso, el color azul. ¿Bien? Simplemente aplico ese cambio. ¿Y qué va a pasar? Que la etiqueta ya no va a ser una etiqueta gris, sino va a ser una etiqueta de color azul. Ahora, normalmente las etiquetas, profesores, hay que tener en cuenta, vienen de la mano siempre con lo que se denomina filtros. Entonces, cuando nosotros creamos un filtro, básicamente, nos va a permitir, nos va a permitir, básicamente, organizar de mejor manera nuestro, o nuestra información. Pero en este caso, de manera automática. Para este caso, por ejemplo, voy a crear un filtro. Que en este caso, como pueden ver, es en la opción de ajustes, pero cambiamos la vista a filtros. A ver. Estoy en mi vista ajustes, y me dirijo a la opción que dice filtros. Muy bien. Hacemos clic aquí en filtros. Para poder utilizarlo. ¿Ok? Hacemos clic en filtros. Y tendremos la posibilidad de agregar filtros, así como también eliminarlos. ¿Bien? En este caso, como ven, está en blanco. Deberé crear mi primer filtro. ¿Cómo creo un filtro? Haciendo clic en este botón que dice, crear un filtro. ¿Ok? Yo puedo importar información de otras plataformas. En este caso, sí quiero replicar a un filtro. Pero para este caso, voy a crearlo. Así es que hago clic en crear un filtro. ¿Bien? Dentro de crear filtro, me saldrá la siguiente opción de búsqueda, en la parte superior. Para este caso, puedo, por ejemplo, poner una persona que siempre me dio un correo. Puede dedicarlo de una manera. Si siempre manejo un tipo de asunto, un patrón. Perdón, profesores. Si tiene un mensaje o son archivos adjuntos que siempre me envían, lo puedo filtrar por esos parámetros. ¿Bien? Para mi primer filtro, por ejemplo, yo voy a agrupar todos los correos que me envía mi tutor, por ejemplo. O en este caso, voy a colocar yo mi otro correo para efectos prácticos. Por ejemplo, en este caso, va a ser de J-Loya, por ejemplo. Estoy creando un filtro, en este caso automático. Me da, por ejemplo, un asunto. Si sé que siempre se repite el asunto o hay una palabra que se repita, puedo utilizarla. Caso contrario, lo dejo en blanco. Para mi caso, voy a hacer que le etiquete todos los correos que llegue de este usuario y que no sean chats, en este caso. Activo estas dos opciones y hago clic en crear filtro. ¿Está bien? Entonces, relleno esta información. Y aquí pongo, no contiene o no incluir chats, por ejemplo. Una vez que ya estos campos están rellenados, debería hacer clic en crear filtro. Muy bien. Hago clic en crear filtro y me dará esta lista de selección. En la cual podré elegir qué es lo que va a pasar con mi correo de manera automática. Cada vez que reciba uno, por ejemplo. Yo, por ejemplo, quiero que, para este caso, le aplique una determinada etiqueta, que es la etiqueta que he creado, y que lo destaque, por ejemplo. Yo quiero que siempre se realice y como ha detectado que hay correos que cumplen con esa función, también que les aplique a esos correos. Simplemente hago clic en crear. A ver. Ahí está. Sería de esta manera. Y de esta manera ya ha ido generando, creando mi filtro. A ver. Perdón, aquí se ha soltado. Ahorita nuevamente. Simplemente hago clic en crear filtro. Y automáticamente mi filtro se va a empezar a aplicar. Bien. Cada vez que yo recibo un correo electrónico de este usuario. Ahora, supongamos que me equivoqué al escribir el correo electrónico. Y yo no quiero que sea de parte ese correo electrónico. Simplemente en los ajustes, hago clic en editar. Y cambio los valores. Por ejemplo, yo quiero que sea de mi otro correo personal, por ejemplo. Continuar, continuar, aceptar y volver a aplicar el filtro. Listo. Ya tengo acá mi filtro aplicado. Vuelvo a recibidos. Y como pueden ver, aquí ya tengo alertas de filtros aplicados que cumplen con el mensaje o con los parámetros que he creado en este caso. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, simplemente cada vez que yo reciba un correo electrónico de este usuario. Por ejemplo, voy a acceder a ese usuario para que puedan apreciar. Me da un segundo, por favor. Aquí están mis dos correos. Como ven, solo tengo... Si yo hago un clic sobre esa etiqueta, me muestra todos los correos que tengo. Voy a crear un nuevo correo, por ejemplo. En este caso, voy a colocar, por ejemplo. A ver, vamos a poner. Ay, carajo. Le pongo un asunto, digamos, en este caso, prueba 3, por ejemplo. ¿Ok? Y hago clic en enviar. Una vez que sale mi mensaje, debe ser de esperar un momento para que llegue a mi destino. Y lo que va a ocurrir con este mensaje, es que automáticamente lo va a etiquetar. ¿Por qué? Porque yo he colocado en mi filtro que cualquier mensaje o correo que reciba de tal email, siempre lo marque como curso virtual. Como ven, en este caso, me acaba de llegar esta opción. Y se le ha aplicado este filtro que se menciona de correo electrónico. Ahora, estos filtros yo puedo asignar a otro archivo. Por ejemplo, este archivo le puedo asignar a un filtro. Cuando abro un documento y visualizo esta opción, me permite agregar etiquetas a mis correos electrónicos. Hago un clic en etiqueta y le asigno un patrón. Si yo vuelvo a esta parte, espere que ya le hayan asignado. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, yo quiero ver todos los correos que me han enviado desde... Cuando estoy llevando mi correo virtual en este caso, o mi curso virtual. Hago clic sobre la etiqueta y me da un filtrado automático de los valores que cumplen con dicho criterio. Bien, no sé si se entendió esta parte, profesores. ¿Hay alguna duda referente a esta parte de etiquetas y filtros? Bien. Gracias. 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 Perdón, profesores, perdón. Bien, debemos firmar nuestros correos electrónicos. Básicamente, esto surge a medida de poder generar una mejor comunicación entre los participantes que están con el email. Dar un formato, básicamente, para darle una mejor presentación, un mejor estilo a los mensajes que enviemos. Eso sí, en estos puntos siempre debemos tener en cuenta las normas de net etiqueta. Por ejemplo, evitar el uso de, por ejemplo, acortes o palabras acortadas. El uso, por ejemplo, del color rojo, las letras mayúsculas, hay que tener siempre un poco de cuidado referente a esa parte. Y también como punto importante, siempre revisar nuestra ortografía. Como estuvimos mencionando, creo que en su gran mayoría todos saben cómo enviar un correo electrónico. Pero recordando esta parte, nosotros dentro de Gmail encontraremos un botón gigante de color, o que dice el botón, dice redactar. Este botón se encuentra en la parte superior izquierda. Una vez que se nos apertura el botón de redactar, o presionamos el botón de redactar, se nos va a abrir una ventana con el término de nuevo mensaje, donde deberemos agregar la información o el mensaje que deseemos enviar. Particularmente, cuando se manda un mensaje, se tiene dos áreas. Esta área de la parte superior, donde va en las opciones del envío, el asunto y el mensaje. Y una barra de herramientas que tiene el correo electrónico. Referente a la primera parte, a la parte de arriba, tenemos estas partes. Muy bien. Como pueden ver, en este caso, menciona que tenemos para reproducir, o perdón, para quien va dirigido el correo electrónico. Para eso es el botón de para. Si trabajo con la opción de CC, básicamente es cuando deseamos enviar el mensaje y que otra persona tenga conocimiento. Normalmente se llama con copia el término. Y el último, el CCO, es básicamente enviará una copia al correo electrónico. Ojo, una copia. Pero sin que los demás destinatarios se enteren. Hay que tener en cuenta esto, profesores. Es sin que los demás destinatarios se lo sepan. Normalmente estos son los tres tipos de envío, de selección para enviar un correo electrónico. Para, con copia, o con copia oculta, o con copia al carbón le denomina. Después tendremos el botón de asunto. El asunto, por ejemplo, debe ser lo más resumido posible. Para, ya que esta parte lo ve directamente el designatario. Y le toma la importancia en base a lo que puede leer al inicio. Y después, debemos hacer clic en, o perdón, ingresar nuestro mensaje. En esa parte del mensaje, o el cuerpo, va todo el texto que debe ir mi correo electrónico. Pero en este caso, debemos tener en cuenta que debemos ser lo más claro posible. Para que se entienda de manera correcta nuestro mensaje enviado. Ahora, referente a la parte inferior. Tendremos lo que es la barra de personalización, o una barra de herramientas. Que en su defecto vienen a ser estas. Que tenemos el botón para enviar el correo. Inclusive, actualmente, en la última actualización, cuenta con una opción. Perdón, perdón. Con una opción. Si yo pongo aquí en esa opción. Tengo una opción que me da la posibilidad de programar un envío diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Programar un envío diferente. Supongamos lo siguiente. Yo redacté un correo electrónico. Y no quiero enviarlo, por ejemplo, a las... Supongamos que estuve trabajando en madrugada y no quiero mandarlo, por ejemplo, a las 3 de la mañana. Yo quiero programar una hora diferente para el envío. Simplemente ya tengo mi correo redactado. Y cuando lo hago clic en programar envío, me da una alerta. A ver, por ejemplo, voy a colocar un correo para que se pueda ver. Ven, en este caso, me da estas opciones, ven. Quiero que se envíe mañana por la mañana, mañana por la tarde, el lunes por la mañana, por ejemplo. O en este caso, yo elijo la fecha y hora del mensaje, por ejemplo. Yo tengo estas posibilidades de poder elegir si quiero programar un mensaje. Quiero enviarlo, pero fuera del plazo normal. ¿Ok? Bien, aquí vamos a continuar. También tengo estas opciones adicionales. Mejor aquí lo voy a ir explicando. La A que me da acceso a esta barrita de acá arribita, que se ve. Que es la barra de personalización. Donde tengo el tipo de letra. Donde se ve, en este caso, el tamaño de letra. Estilo de negrita, cursiva, subrayado. Tengo esta opción que es para la parte del color. En esta parte del color hay que tener un punto muy importante, profesores. No debemos usar los colores rojos. Debo usar colores un poco oscuros. Porque a veces los claros no nos ayudan en cuanto a la lectura. Después tenemos estilos de presentación de textos. Que están enfocados básicamente para dar un formato al texto que escribo. Tengo la opción, en este caso, de agregar un elemento adjunto. En este caso, normalmente los correos me permiten agregar hasta, por ejemplo, 25 megas, como de un peso como máximo de un archivo. Si en este caso supero esta opción, automáticamente lo que hace el sistema de Gmail es vincularlo a su drive y generarle un enlace de envío. Tengo la posibilidad de agregar un enlace, un emoticón. También tengo la posibilidad, aquí está, por ejemplo, que hemos visto hace un momentito, de agregar o cambiar nuestra firma de trabajo. Y aquí en los tres puntitos tendré unas opciones adicionales. ¿Ok? Muy bien. De esta manera nosotros podemos tener esta parte del correo electrónico. Para efectos prácticos, les voy a hacer un ejemplo. Utilizando la parte de CSO. ¿Está bien? Por ejemplo, si quiero yo mandar un mensaje, el mismo mensaje a todos mis estudiantes, pero sin que se enteren quién le está enviando, por ejemplo, yo voy a crear este mensaje. Ok, miren, estoy rellenando en CSO dos correos electrónicos, como pueden ver, ¿verdad? Tengo dos correos electrónicos. Ay, perdón. Ya está. Puedo colocar aquí el asunto, mensaje de prueba. Ok, le voy a poner. Normalmente cuando yo envío un mensaje con copia, siempre veo para quién va dirigido y a las personas que están siendo copiadas en el correo. Pero cuando se manda con copia oculta, miren lo que ocurre. Enviar. ¿Ok? He enviado mi mensaje. Para ver mi lista de mensajes enviados, me voy a la opción que dice enviados. Y aquí tendré todos los mensajes que he estado compartiendo. ¿Ven? En este caso, aquí tengo el mensaje de prueba que ha sido enviado a dos personas. Si yo, por ejemplo, abro uno de los correos. Aquí tengo uno de los correos. Aquí está el mensaje, ¿ve? El mensaje ya me ha llegado, justo hace un momento. Si yo lo abro, puedo ver el mensaje de OK. Pero fíjense, en la parte de CCO, solo me aparece mi correo o el correo a la persona que le ha llegado. Más no puede visualizar el resto de personas que han sido copiadas el correo. Normalmente esto se usa para enviar un mensaje masivo a muchas personas, pero no queremos que cuenten o sepan a qué correo se les ha copiado. Ok. Esto es la parte referente a la parte del mensaje, o en este caso, de la opción de CCO, al momento de enviar nuestros mensajes. Vuelvo a la parte de recibidos, donde podré visualizar todos mis correos que voy recibiendo. Y así puedo ir revisando. A ver, no sé si hay alguna consulta o duda en esta parte, profesores. Está todo claro, no se entendió nada. Ok, me dicen que todo va bien. Ok. Como ven, es un tema muy complicadito, pero es bueno conocer algunas herramientas. Perfecto. Bien. Ahora, dentro del correo electrónico, hay una opción muy interesante, profesores. Y que yo lo uso bastante. A ver, aquí antes de pasar tengo la profesora Anita. Levantó la mano la profesora Anita. Díganme, ¿cuál es su consulta? En la parte inferior, tendré el botón del micrófono para poder activarlo. Inferior, izquierda. Y creo que no hay una consulta. Vamos a continuar. Una opción muy interesante. Ojo, profesores. Tal vez algunos se pueden pensar que aquí me parecen otros íconos. Omitan nuestros íconos, porque son aplicaciones que se les puede, que se agrega a través del Gmail, o perdón, del Google Chrome en este caso. Ok, por si acaso. Siempre nosotros en el correo electrónico vamos a tener al costado de nuestro identificador de usuario estos nueve puntitos. Estos nueve puntitos nos va a permitir acceder a todas las aplicaciones que podemos tener con el correo electrónico. Si nosotros le hacemos clic, podremos ver una gran variedad. Por ejemplo, ahorita por defecto, esto puede variar. El orden puede variar porque va a depender, por ejemplo, de cómo yo lo organice. Si yo quiero darle prioridad, por ejemplo, a contactos, hago un clic, mantengo presionado, y lo puedo arrastrar al punto que yo quiera ver. Ok. Por si acaso, si alguien quiere reordenar la estructura, es muy bueno que pueda usarlo. Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí acceso a contactos, que viene a ser una aplicación interesante que nos permite organizar nuestra libreta de direcciones. Tenemos el correo electrónico, propiamente dicho. Nuestro procesador de texto, en este caso de un unidad de documentos. Nuestra unidad de almacenamiento de la nube de Drive. Nuestra opción para ver o acceder sin casa, hemos creado nuestro canal en YouTube, para poder visualizar YouTube. La parte de el positorio de videos. Play, que básicamente es la tienda de aplicaciones de Android. Android, normalmente los dispositivos móviles que tienen Android, tienen el paquete de instalación de la Play Store, utilizan aquí la aplicación. Pueden buscar las aplicaciones a través de esta plataforma y ver los requisitos. El sistema de videoconferencia llamado Meet. Un calendario que nos va a permitir organizar nuestras fechas. La opción de traductor de Google, en este caso. La opción de fotos, que básicamente podemos sacar una copia de seguridad de manera automática del celular, de nuestra galería de imágenes, y se aloja en fotos. Normalmente esto funciona siempre y cuando tenemos vinculada la aplicación en nuestro smartphone. O nuestra cuenta de Gmail. Una aplicación Duo, que normalmente está enfocada para celulares, que nos permite realizar mensajería entre más personas. Y que así como pueden ver, existe una gran variedad de aplicaciones. Ok. Inclusive una opción de podcast. Bien, para este caso, por ejemplo, vamos a ver algunas aplicaciones interesantes, que nos van a permitir trabajar de cierta manera. La primera aplicación que quiero mostrarles en este caso, se denomina Contactos. Es una aplicación, como mencioné, que nos permite, a ver, aquí tengo una pregunta. Buenas noches, ¿cómo puedo vincular las fotos? Ok, profesor. Normalmente, cuando nosotros accedemos a la aplicación de fotos, y tenemos un sistema o un dispositivo Android, en este caso, como dice aquí. Que este es un lugar para todos tus fotos organizadas de fácil manera. Hacemos clic en Continuar. En esta zona, se va a albergar y va a salir una copia de seguridad automática de las fotografías del celular. Si en caso, lo tenemos vinculados con la aplicación Fotos de Google, en este caso. Simplemente detecta las fotografías y los va a sacar una copia de seguridad de manera automática. Ahora, si en caso no tengo un celular y quiero subir unas fotos, puedo seleccionar mis imágenes, por ejemplo, del ordenador, y puedo ir cargándolas de esta manera. Aquí, por ejemplo, me da un alerta. Estoy subiendo imágenes. Elige cómo subir tus fotos y videos. Si yo lo subo en la categoría original, me va a cantar un espacio. Si lo coloco en el formato alta calidad, el almacenamiento gratuito es ilimitado, por ejemplo, nos dice en este caso. Que básicamente es un conversor que, digamos así, reduce el tamaño del archivo, pero con una buena visualización. Bien, en este caso voy a poner alta calidad, por ejemplo. Y estoy cargando mis imágenes, ¿ve? Normalmente, esta opción de fotografías nos permite organizar por fechas, nos permite generar collage, nos permite realizar diversas opciones. Por ejemplo, me dice que estas dos imágenes son del día de ayer y esta es, por ejemplo, del día 23. Automáticamente obtiene la referencia de cómo se está trabajando y genera esta opción. Tengo la posibilidad de generar un álbum, ya sea de imágenes, personas, fotografías, videos, collage, para poder organizar mejor. En la parte de utilidades, tenemos la posibilidad de añadir personas a esta parte, para que puedan visualizar una carpeta, digamos, de fotografías solamente con él, entre otros. Es una opción muy interesante que pueda tener y se puede estar trabajando, por este caso, profesora. ¿Ven? Podemos trabajarlo de esta manera y compartirlo tal vez con otras personas. Si yo deseo, puedo crear, por ejemplo, un álbum, una película, un collage, una animación. Por ejemplo, yo quiero crear un collage con estas tres imágenes. Hago clic en crear. Y automáticamente el sistema me realiza una propuesta, la cual puede ser editada en base a las necesidades que puedo estar teniendo. ¿Ven? Y de esa manera puedo ir organizando mejor mis fotografías. Para eso es profesora Elba. Yo particularmente uso la aplicación, porque a la vez, como menciono, me genera una copia de seguridad automático en la nube. Así es que si tengo mi celular y por X motivos se me puede perder, ya tengo un respaldo en las fotografías y no tengo ningún inconveniente. Y todo esto se almacena en la nube. En este caso, en nuestra cuenta de fotografías. Bien. Estábamos hablando de la otra aplicación, que es Contactos. Es una aplicación muy interesante, que también se utiliza mucho referente a cuando perdamos nuestro dispositivo móvil. Siempre que se pierde un dispositivo móvil, el principal inconveniente, aparte de perder la información, es la pérdida de nuestros contactos. Muchas veces, cuando perdemos nuestro dispositivo móvil, a veces se llega a hacer una tarea casi imposible, recuperar todos los contactos que he tenido. Puede ser por X motivos. Que no sé, no tengo algún otro amigo en común, no sé cómo contactarme, no sé cómo conseguir un número, o no tengo apuntado, digamos, una agenda física. Normalmente, Contactos es una herramienta muy interesante. ¿Por qué? Porque puede vincular todas nuestras galerías de nuestro trayectorio de manera automática y respaldarlo también en internet. Supongamos que ahora tienen su dispositivo móvil y no tienen el cargado del celular. Necesitan con urgencia el número de alguna persona. Pueden ingresar a su cuenta en Gmail y en su galería de contactos podrán visualizar, por ejemplo, todos los elementos o todas las personas que tienen su cuenta vinculada, pudiendo buscarlos sin ningún inconveniente. Por ejemplo, como menciono, yo trabajo bastante con esta opción. Por ejemplo, si entro a mi opción de contactos aquí, se puede apreciar que tengo una gran variedad de datos de acceso. En este caso, como pueden ver, en su gran mayoría son solo correos electrónicos. Pero también puedo agregar números de teléfono, si es necesario. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esta parte de contactos? Simplemente estoy en la opción de contactos. Nuevamente, en la aplicación del correo electrónico. Me voy a contactos. Y dentro de esta opción de contactos tendré la opción de crear contacto. Me da las opciones. Si quiero subir el lote o crear un contacto, dané directa. Hago clic en crear. Un contacto. Bien. Como pueden ver en este caso, me da estas opciones de ingreso de información. Tengo la posibilidad de agregar una etiqueta inclusive. Si en caso, al igual que el correo electrónico, quiero generar pequeños grupos como filtrado. Tengo la opción de etiqueta. Y tendré las opciones para poder agregar información. Si yo quiero cargar su fotografía, colocar sus datos personales, agregar emails y teléfonos. En este caso, me permite agregar más de un correo electrónico, más de un número de teléfono. Y si deseo, puedo ver una mayor cantidad de información. Por ejemplo, para mi caso, puedo registrar el número de una persona, de algún familiar en ese caso. Pero para efectos prácticos, yo voy a registrar esta información. ¿Está bien? Ahí está. Por ejemplo, en mi caso, ahí estoy generando. Le he asignado una etiqueta de curso virtual. He colocado mis nombres en este caso. Mi correo electrónico, mi número de teléfono. Inclusive, le he agregado, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Ustedes pueden realizar y obtener de igual manera de registrar la información. Simplemente, cuando ponen guardar cambios, les permitirá generar el documento. Yo voy a crear un contacto ficticio en este caso. Primer paso, le voy a asignar una etiqueta para poder organizarme mejor. Aquí, por ejemplo, me da la opción de seleccionar alguna etiqueta en específico. O crear una etiqueta nueva. Vi que alguien levantó la mano. A ver, no sé quién levantó la mano. Si no, para darle paso al audio, no se preocupen. Yo voy a crear una etiqueta, por ejemplo, que se llame universidad, por ejemplo. O luego llamarse, en este caso, trabajo. Ok. Este contacto lo voy a generar en trabajo. Y aquí lo voy a pedir, lo voy a llamar usuario. Prueba. Y le voy a agregar información. Empresa. Ok. Nada más. Pon aquí empresa, arroba, empresa. Punto com. Le asigno el valor de trabajo. Y aquí le agrego un número de teléfono. Ya. Ahí está. Obviamente estos datos no los copian, profesores. Son datos inventados. Así es que, para efectos prácticos. Cuando nos sale este símbolo de más, ¿qué nos va a permitir? Agregar un campo adicional del mismo tipo. Si en el primer símbolo de más lo presiono, me va a dar la opción de poder agregar otro correo electrónico. Si en la parte del teléfono me permite, hago clic en el símbolo de más, me va a permitir agregar un símbolo, o perdón, un nuevo número de teléfono. De esta manera, puedo ir organizando mejor nuestra información. Una vez terminado, simplemente hago clic en guardar y se almacenará la información como se ve en este caso. Ahora, si en caso detecto una cuenta en Gmail, automáticamente va a tratar de buscar si tiene algún perfil público en Gmail y le va a asignar, por ejemplo, la parte de la fotografía. Caso contrario, simplemente le va a dejar con la letra inicial del nombre del usuario. Ahora, ¿Por qué las etiquetas? Porque, por ejemplo, hemos creado hace un momento la etiqueta trabajo y hemos asignado un usuario. Si yo quiero visualizar a todos mis amigos de la parte de trabajo, hago clic en trabajo y puedo visualizarlos. Si yo quiero de curso virtual, los visualizo. Si yo quiero de maestría, que es otra etiqueta que he creado, lo veo en blanco. De esta manera me permite organizarme mucho mejor la parte de mi correo electrónico, o perdón, de mis contactos, de mi correo electrónico. Hasta esta parte, profesores, ¿hay alguna consulta o duda? Por favor. O no se ha entendido absolutamente nada. Si se refieren, por ejemplo, a un mensaje de correo, ¿cierto? Ya supongamos que este mensaje lo tenía aquí. En la parte superior tengo, por ejemplo, la asignación de una etiqueta, mover a una carpeta, si no me equivoco, esto es marcar como no leído, descargarlo, o guardarlo, eliminarlo, marcar como spam, y el primero es archivar. Si yo presiono, clic en archivar, me va a desaparecer el correo, y aquí abajo me va a dar una alerta. Ojo. Si ha archivado la conversación, deseas deshacer, clic en deshacer. Supongamos que ya desapareció esta opción. ¿Ok? No está. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos, a ver, vamos a ver un poquito esto para que se vea. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ajá. Perdón, 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 ¿dónde está? A todos. Ahí debe aparecer. Ajá. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, nos vamos aquí, en esta barra de elementos que se tiene, podremos encontrar, por ejemplo, una opción que se denomina, todos. ¿Ok? Hacemos clic en más, para que se explique todo, encontraremos la opción de todos. En todos, por ejemplo, puedo encontrar el mensaje que ha sido oculto. ¿Ok? A ver, esta parte, se me está abriendo a cada rato. la parte de, un momento, un momento, a ver, la parte de fotos, ojo, fotos, lo almacena en otra parte, ojo, si yo voy a gestionar mi parte de correo electrónico, aquí ven, por ejemplo, me da un espacio de mi drive, me da un espacio de mi email, y me da un espacio de mis fotos. Si yo, por ejemplo, quiero ingresar a mi drive, y visualizar las fotos que he cargado, no las voy a ver. Por ejemplo, no se ven las últimas imágenes, recientes inclusive, las imágenes que he cargado. Esas se encuentran almacenadas, en la parte que se denomina, fotos, que se podría decir, que es una aplicación, adicional. Ok. Bien. ¿Qué más tengo acá? Otra pregunta. A ver. Muy bien. Idioma. ¿A qué hace referencia, profesor, con idioma? profesor Walter, no sé si me puede ampliar, le aparece el idioma del Gmail en otro idioma, no le sale en español. aparece en inglés. Bien. Si nos vamos a la parte de ajustes, aquí debemos encontrar la opción de idioma, la primera parte, ajustes, general, el primero. acá aparece como el language, y aquí está el idioma, el español. Si usted lo tiene en inglés, por ejemplo, inglés, UK, voy a cambiar el inglés para efectos prácticos, ¿está bien? para que se vea en esa parte. Ok. Como ven acá, no me sale redactar, me sale compost, inbox, start, retrasado, sense, drafts, entre otros. De igual manera, me voy a settings, o ajustes, see all settings, o mira todas las configuraciones, hacemos clic aquí, y me ubico la opción que es general, como se ve aquí, language, y aquí cambio el idioma. Lo cambio de English, y de buscar español, latinoamericano, que es nuestro caso. Nos dirigimos a la parte inferior, y colocamos, guardar cambios, o save change. Y de esa manera, se está cambiando nuevamente, o estamos cambiando el idioma, de nuestro, correo electrónico. Bien. No sé si hay alguna consulta más, profesores, por favor, para ir continuando. Por ejemplo, una ventaja que, que puedo tener referente, a la parte de, contactos, es por ejemplo, si yo quiero redactar un mensaje, y yo ya tengo un grupo armado, de usuarios, a los que, a los que quiero mandarle un grupo, el mensaje, por ejemplo, supongamos que sea el correo electrónico, de todos mis alumnos, de un curso, en ejemplo, en vez de escribir, cada correo electrónico, si yo los tengo agrupados así, de esta manera, hago clic sobre la palabra para, en este caso, sobre la palabra para, y me va a desplegar, una lista de opciones, donde voy a ver, todos mis contactos, y a la vez, tendré aquí la opción de, seleccionar las etiquetas, por ejemplo, si yo le pongo trabajo, me muestra, todos mis usuarios, que pertenecen a trabajo, clic en seleccionar todos, y se insertan, de manera automática, de esta manera, por ejemplo, puedo enviar correos, de manera mucho más, rápida. No sé si hay alguna otra duda, a ver qué dice acá, mi correo, Gmail, todo está en inglés, no capté, para pasarle a español, perfecto, un segundo, lo cambio mi idioma, a inglés, para que lo vean, el paso a paso, está bien, un ratito, por favor, ok, profesor segundo, aquí, aquí está, por ejemplo, mi correo electrónico, como ven, está en inglés, si se dan cuenta, todas las características, que mencionan, está en inglés, desafíos de entrada, importantes, retrasar, enviados, borradores, todo está en inglés, para cambiar, debo ir a las configuraciones, o settings, en este caso, al engranaje, aquí, en este engranaje, de aquí, hacemos un clic, e ingresamos, a la opción que dice, el, seal all settings, a ver, todas las configuraciones, en este caso, muy bien, dentro de todas las configuraciones, ubico la opción general, o general, en este caso, si lo hablamos normal, encontramos el campo language, y tendremos la opción que dice, Gmail display language, el lenguaje que mostrará, Gmail es, en este caso, English UK, que me menciona, yo cambiaré en este caso, a español, Latinoamérica, una vez que, he hecho el cambio, en esta parte, deberé dirigirme, a la parte inferior, y colocaré el botón, o haré clic en el botón, guardar, cambios, hago clic en guardar cambios, después de un momento, y se va a actualizar, la página de mi correo, mostrándome ahora, el, el, todo el correo, en el idioma, español, no sé si se entendió, profesor, segundo, perfecto, no sé si hay alguna otra consulta, profesores, no sé si hay alguna otra consulta, profesores, de uso, cómo hacer, para que aparezcan, las notificaciones, si quieren notificaciones, del correo electrónico, siempre le va a dar, esta alerta, por ejemplo, a mí me está dando, una alerta, en este caso, que dice, habilita, habilita las notificaciones, de escritorio, en Gmail, si yo le, hago clic en aceptar, lo que me va a mostrar, es esta opción, en la parte superior, ¿ve? Siempre en la parte superior, yo voy a encontrar, este candadito, y ahí podré, generar la parte, de las notificaciones, ¿ve? Me sale esta opción, que dice, mail, punto, Google, quiere, mostrar notificaciones, le hago clic en, permitir, una vez que, yo lo habilite, de esta manera, me podrá, permitir, configurar, o recibir notificaciones, ahora, si yo ingreso, en este caso, al panel de configuración, también tendré, la posibilidad, de activar, notificaciones, en este caso, a ver, esa parte, está, un segundito, por favor, voy a acordarme, donde está esa opción, de, notificaciones, no recuerdo, si no me equivoco, no recuerdo exacto, dónde está, un segundito, por favor, acá está, en general, tenemos la parte, de notificaciones, de escritorio, la parte general, dice notificaciones, de escritorio, que me dice, notificaciones, de correo electrónico, nuevos activas, desactivadas, o, en este caso, importantes, activadas, en este caso, ok, bien, a ver, acá tengo, un mensaje, de la profesora, Juana, menciona, ¿por qué, todos mis archivos, se van directo, al drive, y ahora, no tengo espacio, que hacer, en este caso, no sé, si me puede ampliar, profesora, como así, no entiendo, muy bien, el mensaje, qué archivos, los que envía, el correo electrónico, no entiendo, muy bien, el mensaje, sí, profesora Juana, tiene, la opción, del micrófono activo, en la parte inferior, tiene, la posibilidad, de habilitarlo, en la parte inferior, a la izquierda, tiene la opción, del micrófono, ¿aló? Sí, Rosara, sí, la escucho, dígame. Disculpe, ¿sabe qué? todos mis archivos, o sea, de los que están en Gmail, los que, si hay, que sean los de Classroom, todo eso, por ejemplo, yo he trabajado con Classroom, con los alumnos, entonces, con los alumnos, o sea, yo les he enviado, bastante materiales, esto, ¿no? Y después también les he mandado videos, ellos también me han enviado videos, cada uno de ellos, de sus procedimientos, yo soy una docente, de la especialidad de enfermería técnica, por ejemplo, justo he desarrollado, el tema de bioseguridad, entonces, para el, yo les he enviado, bastante información, entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, ha hecho la demostración, del lavado de manos clínico, lavado de manos quirúrgico, calzado de guantes, mascarilla, todo eso, así sucesivamente, ¿no? Y finalmente se llenó el archivo, toditito, al final, ya no, ya no podían cargar los alumnos, más documentos, ni yo ya no podía, y finalmente ya tuve que trabajar, con, con el WhatsApp, no me voy a, porque no, no, ya no, se llenó, me dijo que ya no había espacio. Ok, ya entiendo su consulta, profesora, nave profesores, hay que tener en cuenta algo, por acá, me voy a dar esa opción, es muy equivocó, normalmente, nosotros, cuando trabajamos con Cloud, en este caso, tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros usamos Cloud Room, a la vez, usamos nuestro propio correo, nuestro Drive, lo que va a ser, normalmente, creo que tengo, me voy a aparecer, ya, bueno, no me aparece, cuando yo creo alguna actividad, en las tareas de Cloud, por ejemplo, aquí tengo un curso ejemplo, normalmente, menciona, cuando genera la opción de entrega de actividad, pide, o que se ubique, donde se va a almacenar, y normalmente, cuando se almacena esta información, esta se almacena directamente, a la cuenta, pues si que lo tengo, el archivo, claro, aquí está, bueno, todo archivo, que yo trabaje, en Cloud, en profesores, se va a ir generando, de esta manera, si yo cargo una imagen, en la copia del archivo, se va a vincular, directamente, a mi Drive, de igual manera, si los alumnos, me envían una tarea, este también, se va a vincular, a mi archivo, a mi cuenta en Drive, normalmente, el espacio que usa, en este caso, Cloud, usa de nuestro Drive, por eso es que se le ha llenado a profesora, por ejemplo, cuando se pide, el envío de videos, en este caso, los videos, por lo que era, son pesados, hay que tener en cuenta, esos profesores, cuando nosotros producimos un video, dependiendo de la cantidad, de tiempo, puede, empezar desde 5 megas, hasta 1 giga, por ejemplo, la mejor manera, y la mejor estrategia, si en caso, dejan, en la evaluación, que los alumnos, les faciliten, esta parte, es, que el estudiante, tal vez, lo pueda subir, un segundito, profesores, por favor, por favor, segundo, y la mejor manera, y la mejor manera, la mejor manera, cuando nosotros, o sea, Pero ya lo solucioné. A ver, como les mencionaba, todo esto se va a ir almacenando dentro de nuestro Drive. Ahora, si es videos, particularmente yo recomiendo que los alumnos tal vez lo puedan subir tal vez a su cuenta en Drive, pasarles el enlace, por ejemplo, subirlo a YouTube de manera oculta y que les comparta el enlace. ¿Por qué? Porque todos los archivos que Drive almacena vendrían a ser los archivos de su propio Drive. Igual que cuando nosotros creamos, por ejemplo, un Classroom, automáticamente en el Drive nos crea una carpeta Classroom y ahí todas las clases que vamos creando se van almacenando. Y dentro de esa carpeta, si nosotros dejamos tareas, se van a ir llenando con los envíos de los participantes, en este caso, que pueden estar teniendo. Por eso se van a vincular, por ejemplo, lo del Drive, lo de Classroom y, por ejemplo, si tienen Gmail con archivos, lo del Gmail también propiamente dicho. Y en este caso, ¿qué puedo hacer? Tendría que limpiar su Drive, profesor, en este caso. Si usted quiere que se sigan subiendo archivos, lo único que quedaría es realizar una limpieza. Normalmente, cuando yo me voy aquí en mi Drive, puedo ver cuánto espacio de almacenamiento tengo. Y si le hago un clic aquí, puedo ver, por ejemplo, qué archivos son los que me pesan más. Ahí ya. Y en este caso, lamentablemente, lo más sencillo que le puedo decir es, descárguelo y elimínelo. Pero, no habría de otra opción. Otra opción es, bueno, comprar espacio. Técnicamente, tendríamos que comprar espacio para nuestro Drive. Por ejemplo, aquí nos dice que agregar a 100 GB, por ejemplo, de espacio nos cuesta 6 soles 50 al mes, por ejemplo. Y, bueno, si en caso se cuenta con los medios económicos, se podría realizar esa opción. Pero, si en caso no se puede, lo primero sería, primero, eliminar esta parte de mi Drive. Y, por ejemplo, cuando estoy dentro del correo electrónico. Si me voy al final, al final del correo electrónico. A ver, en este caso. Hay una opción que me dice el espacio. Dice 14, en mi caso, 14 GB de 15 ocupados. Si yo hago clic en gestionar, aquí me va a dar una vista general de cómo voy consumiendo mis GB en este caso. Por ejemplo, mi opción de fotos, estoy gastando 3 GB. Mi Gmail, estoy gastando 9 GB. Y mi Drive solamente 1.7. Ah, entonces, aquí donde debo eliminar, donde debo empezar a revisar mis correos. ¿Por qué? Porque en Gmail es donde tengo el mayor consumo de espacio. Simplemente ya entraría a mi Gmail y buscaría, por ejemplo, archivos. En este caso, por ejemplo, me voy a esta opción de búsqueda acá arriba. Y aquí, por ejemplo, busco los que contienen archivos adjuntos. Para hacer un filtrado, digamos, más efectivo. Y, por ejemplo, que acá el tamaño sea mayor, por ejemplo, a un megabyte o dos megabytes. ¿Ok? Pongo clic en buscar. Y en mi caso veré un montón de mensajes. Por ejemplo, a ver, yo abro este mensaje. Veo que hay un archivo. Este archivo pesa tanto. Veo que, bueno, no me interesa este archivo. Tendría que eliminarlo. Y posteriormente irme a la papelera del ciclaje y limpiar ese mismo archivo. ¿Para qué? Para poder limpiar los archivos eliminados, en este caso. Mi papelera. Simplemente lo vacío. Y habré liberado, en este caso, un mega, por ejemplo. Ahora, otro punto también es el spam. A veces en spam nos llegan varios mensajes y algunos tienen archivos adjuntos. También es bueno estar limpiando porque básicamente esta es publicidad que no nos puede interesar. Que normalmente es un filtrado y nos lo manda el spam. Elimino este caso. De esta manera estoy empezando a limpiar un poco mi drive. En este caso no será mucho. Pero ya algo estoy obteniendo de esta manera un poco de información. Eso tendría que hacer, profesora. Primero yo le recomiendo, por ejemplo, que entre a su correo en Gmail. En este caso, diríjase a la parte final. Abajo, abajo, absolutamente abajo de la ventana normal. Y le va a salir esta opción. ¿Cómo se ve aquí? Voy a poner de color amarillo para que se vea. Le va a salir el espacio. Como ve en mi caso, tengo 14.08 GB usados de 15. Hago clic en gestionar. Y ahí podré visualizar. Disculpe. Ahora, otra recomendación que tal vez le pueda dar, pero ya tal vez es un poco tarde. Es que, por ejemplo, se cree una cuenta en Gmail nueva. Enfocada básicamente solo para su correo. Y simplemente de esa cuenta de Gmail invita a su usuario normal. Para que pueda estar trabajando. No hay ningún problema. Usted puede invitar a tener dos o más profesores dentro de una sala clara. Para que pueda trabajar. Pero ingrese a esta parte. Y verifique cuánto está gastando cada uno de estos. Por ejemplo, si como en mi caso, el Gmail es el que gasta más. Tiene que revisar los archivos adjuntos que tiene. Y ver, por ejemplo, qué le sirve y qué no. No es simplemente agarrar y limpiar todo el vendaje de entrada. No. Si no, tenemos que revisar. Porque tal vez ahí tenemos un documento importante. Un archivo importante. Que no queremos perder. Y podemos ahí organizarlos. Eso sería mi recomendación, profesora. Ya, gracias. Gracias. Otra consultita. Que me dice, que dice el profesor Walter. Pero no solamente de Classroom. Sucede también con los archivos. Exacto, profesor Walter. Cuando nosotros trabajamos con Drive, en este caso. Ya sea Classroom, ya sea otros elementos. Estos automáticamente se van a ir almacenando en mi unidad. Cuando yo creo una sala en Classroom. Automáticamente se me crea esta carpeta de Classroom. Aquí se va almacenando toda la información. Aquí va a consumir un espacio. Al igual que, por ejemplo, los archivos que se tienen. Al igual que la carpeta de fotos. Al igual que el correo electrónico. No sé si se entendió, profesores. Esta parte. Sí, ya la hemos entendido. Aló. Creo que no se me hablaron. Aló. Sí, Rosara, dígame. Ahora sí. Disculpe. Por ejemplo, en el caso mío. Y me sale que ya no tengo espacio. Ya me sale en rojo. En rojo está ya. Claro. De igual manera a mí también, por ejemplo. En el ejemplo que le mostré de mi otro correo. Yo también lo tengo en rojo aquí, ¿ve? En mi caso todavía tengo alguito de información. Y el mío ya no, ya no hay nada. Ya. Ingresa a su correo, Miss. Acá su correo. Este es mi correo, por ejemplo. Diríjase a la parte final. Ya. Y acá verifiquen este enlace de gestionar. Hágalo esta parte. Ya. El gestionar nos va a indicar, nos va a dar esta vista. Ya. Por ejemplo, en mi caso, esto es como estoy utilizando. Por ejemplo, a usted, ¿qué le sale? ¿Cuál es el elemento que le cubre mayor cantidad de información? Ah, ya. No, pero ahorita como estoy con... Sí, sí. No lo veo bien. Como estoy ahorita con la laptop, estoy... Sí, sí. Con calma, profesora. Sí. Bueno, esta es una recomendación para los que usan Classroom, en sí, profesores. Entonces, a veces sí tienden a tener esto. Ya, por ejemplo, para los sucesivos, si quieren usar Classroom, mi recomendación sería crearse una cuenta adicional. Para que su cuenta principal no lo sature. Bueno, profesor Walter, por ejemplo, en su caso es Gmail, igual que en mi caso. Lo único que en este caso, profesor, yo le sugeriría, y bueno, yo normalmente a veces hago eso. Primero, es dirigirnos a la parte izquierda, en la opción de más, ver si tengo mensajes en el spam. Si tengo mensajes en el spam, vaciar la papelera, en este caso del spam. Spam son mensajes publicitarios, a veces no confiables, que automáticamente el filtrado del correo electrónico lo envía ahí. A veces ahí se aloja uno que otro archivo pesado, y ya podemos liberar. Ahora, una vez que ya ve que no hay nada en el spam, tendría que empezar a realizar una búsqueda. Se va a esta parte del correo electrónico. En la parte de búsqueda aquí, va a poder encontrar esta pestañita. Pestañita, ok. Clic en esta pestañita, y aquí por ejemplo, le sale, por ejemplo, tamaño mayor que. Yo lo que normalmente busco es, por ejemplo, mayor a 10 megabytes, que son los archivos más, técnicamente los más pesados. Clic en buscar, y aquí ya tengo, ve. Por ejemplo, son varios archivos que tengo de 10 megabytes. ¿Qué me quedaría por hacer? Lamentablemente, esto sí es un proceso manual, profesores. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo agarro de porrazo, selecciono todo lo que me muestra, y lo elimino? ¿Qué podría pasar? Que yo, por ejemplo, ahí tenga algún documento importante que voy a necesitar más adelante. Por eso tengo que empezar a realizar. Por ejemplo, si yo eliminaba esto, por ejemplo, ¿qué se iba? Una información de tesis, por ejemplo. Acá se iba, bueno, fotografías, se podría ir. Mire, aquí, por ejemplo, tengo una invitación del, del colegio de ingenieros, por ejemplo. Simplemente, estas imágenes veo que son demasiado pesadas. Me tocaría eliminarlas. Al revisar, clic en el tachito, y ya lo elimino. De igual manera que andré aquí revisando. Por ejemplo, aquí. Esto, por ejemplo, no puedo eliminarlo, porque es parte de mi tesis. Bueno, me voy atrás, sigo buscando. Voy a poder encontrar, sí, por ejemplo, alguna publicidad que tal vez me haya llegado. Y el peso del documento sea extremadamente pesado. Sobre todo, por ejemplo, estos documentos escaneados. Bueno, en este caso me mandan del colegio de ingenieros. Que básicamente, a ver qué me indica que es. El expediente de saldo de liquidación de obra. Bueno, esta es una información del 2019. Creo que no me va a servir. Lo elimino, por ejemplo. Ya está. Yo tengo que aquí verificar qué archivos voy a necesitar y qué archivos. No, por ejemplo, este. Reviso la información. Veo que no me va a servir. Lo elimino. Y así poco a poco voy eliminando. Una vez que he eliminado, no significa que ya está liberado el espacio. No. Tengo que dirigirme a la parte izquierda. Y bajar. Y en la opción de más. Poder encontrar la opción que dice papelera. Ahí está. En esta papelera deberé limpiar estas opciones. Acá está vaciar papelera. ¿Está seguro? Aceptar. A ver. Yo tenía 9.32, por ejemplo. Clic en seleccionar. Y ya está. A ver. Ya. 9.28. Ya. Liberé un poquito de archivo. Tenía 9.32. Ahora tengo 9.28. Liberé un poco más de espacio. Y de esa manera. Si en caso veo, por ejemplo, que mi Gmail tiene mayor cantidad de información. Lo puedo ir eliminando. Profe. No quiero eliminar mi Gmail. Quiero eliminar el Drive. Por supuesto. Nos vamos a Drive. Ingreso a mi Drive. Y aquí sí tendremos que dar una revisión. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos a esta parte de Drive y hacemos clic en esta zona. Automáticamente me va a mostrar la lista de mis archivos más pesados. Tengo uno de 216. Tengo otros audios, por ejemplo, que son de 158. Y yo puedo ir aquí eligiendo. Por ejemplo, en mi caso, no son demasiado pesados mis archivos, por ejemplo. Más que todo son videos, podcasts, que puedo tener grabaciones de clases, laboratorios, otros elementos. Tendría que revisarlos y decidir si se quedan o no se quedan. A ver, por ejemplo, en este caso tendría que chequear algo. A ver, un segundito. Déjenme verificar. Ya, por ejemplo. En este caso, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, a ver. Me descargo este archivo, por ejemplo. Que ya lo tengo. Descargar de todos modos. Yo me lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque es el más pesado. Y simplemente ya lo voy a eliminar de mi drive. ¿Ok? Como ven, estoy descargándole. Obviamente, esto me va a tomar más tiempo. ¿Yo por qué lo estoy descargando? Porque, bueno, quiero revisar qué es el archivo al final. No recuerdo muy bien qué tengo. Y ya simplemente vendría a eliminar. Por eso es un punto muy importante hacer esta parte de verificación. ¿Cómo vincula la información con los diferentes dispositivos celular, computadora, iPad? Normalmente, profesores, si se trabaja en drive, en este caso, hay una aplicación que se puede descargar que es drive para escritorio. Te baja una aplicación que se instala y ya tienes como un acceso directo a tu unidad de drive. Por ejemplo, les comento aquí. Este es mi usuario de Windows. ¿Ok? Yo acá tengo, por ejemplo, un enlace. Esta es una... Tengo instalada la aplicación del drive. Aquí, por ejemplo, me crea esta carpeta o esta unidad virtual. Y hago clic acá y acá tengo todo mi archivo de drive. Esta nubecita indica que está sincronizada en la nube. Que yo para acceder a los documentos o archivos, necesito conectar mi internet. Pero de esa manera yo puedo trabajarlo, gestionarlo, eliminarlo de ser necesario. De igual manera, en el celular, cuando nosotros trabajamos con Android, e instalamos estas aplicaciones, se puede realizar una vinculación de manera directa. A ver, ¿qué más? Acá, el profesor de Barista me dice, Profesor, ¿cómo ingresar los archivos de los clientes que me envían por WhatsApp? A su carpeta en Google Adagio ha sido generado por Classroom, ya que emplean los dos medios para la clase. Los clientes no pueden enviarlo. En caso, se... A ver, profesor, normalmente cuando envían por WhatsApp, es un poco más complejo el manejo, porque todo se va a ir alojando en nuestra unidad de... en nuestro celular, los archivos. Ahora, estos no van a poder ser vinculados directamente al Drive. Déjenme verificar, creo que había una opción. Un segundito. No sé si me lo genera, pero déjenme chequear un momentito, por favor. Ajá. No. No aparece eso. No. Normalmente son dos aplicaciones por separar en este caso. Hay que tener en cuenta esos profesores. Como son dos aplicaciones por separado, no se pueden estar vinculando. Si en caso lo van a mandar por WhatsApp, el inconveniente sería que usted debe estar conectando el celular al computador y estar registrando, por ejemplo, qué persona le está enviando tal archivo. Para así evitar algún inconveniente que pueda estar presentando referente a esa parte. Pero genera una vinculación de manera directa si no se puede hacer, profesor. Porque son aplicaciones diferentes. Bien. Entonces, profesora Juana, no sé si encontró la opción que le mencionaba. No, es que casi no le hace manejar mucho la máquina. Como estoy viendo lo que usted está explicando, no he podido entrar. Ok. Pero básicamente haga lo que le menciono, profesora. Ingrese a esa zona y verifique qué es lo que le consume más espacio. Ahora, supongamos que sean los videos de los alumnos. Tiene que verificar qué archivo es. Como yo le menciono primero, verificar el archivo de Drive. Y por ejemplo, si es un trabajo de un estudiante, no lo va a eliminar. Tendría que descargarlo, guardarlo, o buscar otros archivos que eliminar. Es un poco complejo. La solución más práctica actualmente, profesora, y en este caso le diría, si no puede limpiar nada de su correo del Drive, no quedaría de otra que comprar espacio. Sabe que justo quería comprar el espacio, pero me quedé haciendo el procedimiento. Dije, pero ahora, ¿cómo hago con esto? Tantas cosas que pasan. Pero, ¿cómo voy a pagar? En el caso, justo ahí iba. O sea, ¿sabe qué? Yo estaba dispuesta a pagar esto por el paquete que ofrecen. Pero, por ejemplo, mi celular de mí es pospago. Entonces, ¿la cuenta que voy a solicitar, ¿me lo van a adicionar al pago de mi celular? O aparte, ¿tengo que ir a pagar? No, 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 no. Cuando ustedes compren, en este caso, aquí les va a salir una opción. Bueno, bueno, ya. Si me salió la compra, me salió. Hago clic en aceptar. Lo que me va a salir en este caso, es un impuesto que se va a generar. En este caso, una cuenta en, en su cuenta en Gmail. Que normalmente le va a pedir que ingrese una tarjeta de débito o crédito, donde va a ser el, el, digamos, el descuento del monto que se quiere pagar. En mi caso, yo tengo una cuenta vinculada a mi, una tarjeta tengo vinculada a mi cuenta en Gmail. Por eso, automáticamente me sale el nombre de la tarjeta y la opción de suscribirme. De igual manera, usted le va a pedir. No es que le, no es que va a trabajar con la parte de su celular o el, o el, digamos, el plan. Disculpe, disculpe. Si no, va a pedir una tarjeta en este caso. Sí, Rosara, dígame. Disculpe, yo no tengo tarjetas. Y entonces, ¿cómo puedo hacer? Y ahora la telefónica en Puno, como está la situación un poquito bien difícil, están los casos del COVID se han incrementado alarmantemente y yo soy una persona de riesgo y no voy a finir ese plan. Para mí es una impotencia no poder, porque no puedo borrar por los archivos, como usted dice, de mis alumnos. Y entonces, no sé qué hacer en ese plan. Estoy así. A ver, a ver, voy a probar con la otra cuenta que tengo activa. Esta creo que no tiene. A ver, no sé qué otras opciones. Un segundito, por favor, voy a verificar esa parte. Gracias, por favor. Si hay una opción, creo que había una opción de depósito. No, no estoy seguro, pero déjeme verificar un segundo, por favor. Vamos a ver, compro el espacio. Vamos a ver qué datos me da en este caso. Bien, para usar en este caso, me sale la alerta de añadir tarjeta. Vamos a ver si me da la opción de PayPal, en todo caso, que es otra opción. O no, lamentablemente, me pide una tarjeta, profesora. Sí. Se necesita una tarjeta, en este caso, de débito. O sea, una tarjeta de débito, es por ejemplo, una tarjeta de cajero normal. O, por ejemplo, el Banco de la Nación, si tiene una tarjeta de ahí, simplemente le va a pedir unos datos de la tarjeta, que usted ingresaría. ¿Otra persona puede pagar por mí? Claro, claro, puede pagarlo, simplemente tendrían que ingresar a la cuenta, en su cuenta en Gmail, en este caso, y hacer ahí la suscripción o el pago. En este caso, elegiría, por ejemplo, si es un pago por el mes, que es de 6 soles 50, o por el año, que es... ¿A no es dólares? No, soles, soles. Ah, ya. Acá está, por ejemplo, cuando nosotros encontramos profesores en compras por internet, el término de PEN, hace referencia a soles. Si en caso son dólares, normalmente lo vas a encontrar como USD. ¿Ok? Ya. Gracias. En este caso, normalmente está en soles, como se ve en este caso. Ya. Y hay 6 soles 50, es el plan de... O sea, pagando mensualmente, pero si en caso acá menciona, se paga por un año, hay un descuento del 17%. Bueno, pero para... Que nos cobran 65 soles, en este caso, un año, del servicio. O sea, nosotros cuando accedemos a este tipo de planes, hay que tener en cuenta algo, profesores. Es por un tiempo, no es perpetuo. Eso sí. Hay que tener en cuenta que es perpetuo. Por eso normalmente nos dice acá, 6 soles con 49 al mes, o 64.99 al año. O sea, cada mes o cada año tendremos que ir renovando esa suscripción. Normalmente, ese es el proceso que tiene este tipo de plataformas. Sea Drive, sea OneDrive, sea Mega, sea Dropbox, manejan ese escenario. Cuentas que... O plataformas que haya visto que les dan un espacio perpetuo, ya mismo lo así, no he visto, para ser sinceros. Algunas organizaciones sí tienen, pero si es de índole personal, no he visto esa parte, profesora, para ser sincero. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, profesora, no se preocupe. A ver, profesor Walter, ¿se puede bloquear el SPAN? el SPAN propiamente dicho, profesores, es un correo que normalmente es de alguna publicidad, que no quiero que me llegue, por ejemplo, automáticamente lo que hace el sistema es lo manda a un filtro y lo envía a una zona que se denomina SPAN. Normalmente, nosotros podemos eliminarlo, pero automáticamente por políticas del mismo correo electrónico, lo mantiene solamente 30 días. Pasado este tiempo, automáticamente lo da de baja, lo elimina. El SPAN surge en varias excepciones, por ejemplo, si yo inclusive veo que tengo una publicidad que no quiero que me vuelva a seguir, por ejemplo, yo abro este correo, aquí tengo, por ejemplo, la opción de marcar como SPAN. Aquí está, ¿verdad? Yo marco esta opción como SPAN y automáticamente el sistema me va a empezar a aprender. Si, por ejemplo, dos, tres veces lo voy marcando como SPAN, luego agregas sus políticas de tu correo allá. No quiero recibir ningún mensaje de este correo y automáticamente lo mando a SPAN. O inclusive, como hemos visto filtros hace un momento, si yo genero un filtro para un correo determinado, puedo programarlo que automáticamente lo manda a SPAN y se pueda trabajar. Aquí el profesor Luis me menciona la plataforma Jitsme es o no gratuito indefinido. Jitsme me suena, a ver. Jitsme si no me equivoco se llama. Este se refiere, ¿cierto profesor? El de aquí. Bueno, bueno, acá de acuerdo a lo que menciona, dice que sí es gratuito, es totalmente gratuito. Se puede usar todos los días de la semana sin necesidad de contar. O sea, te indica, la política de la empresa te indica que es gratuito. Ahora, puede que esto se esté generando en base a a una generación actual. Puede que más adelante esto, esta política cambie. Eso sí es, hay que tener manejo de esa parte de profesores. Normalmente, a raíz de la pandemia, muchas plataformas han empezado a generarse de videoconferencia. Antes no habían tantas, ahora hay una gran vanidad. Y muchos de ellos, con tal de dar a conocer su producto, liberaron. O sea, hay opciones. Por ejemplo, Google Meet inicialmente era una plataforma solo para cuentas de tipo de organización o for education o business que estaba enfocada normalmente para esas plataformas. Pasó lo de la pandemia, liberaron la opción para todos. Inclusive, inicialmente, liberaron las opciones inclusive de grabación que podían grabar las sesiones. Pero poco a poco, por ejemplo, ahora, ya han deshabilitado las opciones de grabación para organizaciones. También les han desactivado las opciones de grabación y les van a desear un costo, un cobro adicional referente a esto. Ya es un poco la parte de la política de la organización. Por lo que leo en este caso, dice que si es gratuito, a ver, por ejemplo, voy a loguearme, no usar la plataforma, profesor, sería mentirle decirle, profesor, sí, y usar la plataforma y sé cómo funciona. Pero tendría que chequearlo en este caso, a ver, vamos a ver. Ajá, calendario reciente. Permitir, bueno, acá me pide políticas. Join, y acá puede ingresar. Ahora que nos indique algunas particularidades referentes a esta plataforma, no menciona, por ejemplo, que dice Ask Question Forum a la Comisión Outside. en aplicaciones o claro, he de yo también alrededor. Y acá va la vivir con lo de la de Bolo. La es la de hurto de tus usuarios. Bueno, por lo que veo es una plataforma libre. Ahora, una política directa que me diga 100% va a ser libre, no menciona esta parte. Aquí, Introducciones. Bueno, menciona que es una aplicación open source, así que si analizamos desde ese punto, puede ser tomado que va a ser gratuito. Bueno, menciona la arquitectura, la seguridad, a ver, tenemos instancias, clientes. A ver, por ejemplo, acá menciona que se puede instalar en un servidor de las empresas para que puedan utilizarlo, por ejemplo. Ingeniero. Sí, profesora, dígame. Lo que nos han dicho, dice que hasta fines del 30 de septiembre no nos van a cobrar en el Gitsimit, pero después no se sabe si van a alargar, o se nos van a dar más tiempo, o sea, gratis. Porque dice que por el tiempo, por esto de la pandemia, por eso nomás nos han dado gratis. Exacto, es justo lo que les mencionaba. Muchas plataformas han hecho eso, profesores. Y es lo que nos han dicho. Y como dicen, esta es disposición ya de la parte de la empresa. Si mantiene el mismo escenario, lo libera. Como les menciono, les hago el ejemplo de Google Meet. Por ejemplo, muchos de sus docentes en la universidad han empezado a usar Meet. Y, por ejemplo, por ser de una cuenta educativa, se cuenta con la opción de grabación. Pero, por ejemplo, para septiembre también nos han mencionado, en este caso Google, que si quieren la opción de, que todos tengan la opción de grabación, se tiene que pagar un monto por cada usuario. Ya eso ya es una política que ha generado. Como dirían, ahorita estamos casi en una especie de monopolio que ellos, digamos, lo tienen, digamos, tienen la soda o la sotén por el mango, como mencionan. Por ejemplo, otras plataformas, mantenía un escenario, pasó la pandemia, tú eres mi cliente y ya me tengo que renovar contacto contigo. No me conviene que me pagues tanto, ahora quiero que me pagues más. Te sube la tarifa. Y ahí tú tienes que adecuarte, porque ya, ¿puedo pagar ese monto o no? Ya, me tengo que buscar otra plataforma, otro contrato. Y así se ha ido generando. Es básicamente por lo de la pandemia. Por ejemplo, este Zoom, sus 40 minutos, ha existido inclusive antes de la pandemia. Por ejemplo, había otras herramientas que daban libertad, pero por un tiempo, digamos media hora. Ahora lo he limitado a 10 minutos, por ejemplo. Ya ellos están haciendo su modificación por la parte de luz. Pero muchas gracias por su aporte, profesora. La verdad no, no sabía mucho del GITSIMI. No lo usaba, para ser sincero. Disculpe, en mi instituto, por ejemplo, la institución no tiene una plataforma. Entonces, cada docente hemos tratado de ver cómo vamos a trabajar frente a esta pandemia con nuestros alumnos. Entonces, particularmente yo utilizo el Classroom y el GITSIMI. Por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, una estrategia. Puede ser. No, no sé. Tal vez no es tan viable. Pero puede ser una opción. O sea, como una idea, a veces surgen. Algunas ideas salen en pequeñas locuras, como dicen. A ver, creo que es este. Bueno, acá tengo. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, sabemos que cuando trabajamos en YouTube, el almacenamiento de videos es ilimitado, ¿cierto? Puedo grabar una gran cantidad de, subir una gran cantidad de videos, por ejemplo. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. No, se me ocurre, no sé. Como una tentativa. Sabemos que tenemos Meet, ¿cierto? Meet es gratuito, en cierta manera. Pero, no tenemos un botón para grabar, ¿cierto? Es una limitante que tenemos actualmente, que no podemos grabar. No, no se puede. Ya. Yo tengo ahorita una sesión. Ok. Una sesión activa en este momento. Como ven, no tengo el botón de grabación en este caso. Pero yo, por ejemplo, me puedo idear. Sabemos que hay aplicaciones que me permiten grabar mi pantalla. Yo, como docente, puedo utilizar una de esas aplicaciones. A ver, por ejemplo, acá tengo una. Ahí está. Que, básicamente, me va a grabar la pantalla. Estoy haciendo un pequeño ejemplo, no sé. Y es un poco de creatividad en este caso. Ok. Como ven, es mi pantalla. Inconsigo, lo pongo todo completo. Lo pongo clic en grabar. Y pongo record. Ya. En este caso, ven el mensaje 3, 2, 1. Y se va grabando, ¿cierto? Si yo vuelvo a mi presentación que tenía abierto en ese momento. Que es, básicamente, como mostrarle a mis alumnos. Me voy a la ventana de esta parte para presentar. Selecciono, en este caso, donde está mi presentación, que es aquí. Y yo continúo con mi explicación, ¿cierto? Paso a mi, o en este caso, vuelvo hacia atrás. Tal vez, voy explicando. Una vez que termine, en este caso, voy a mover esta ventanita, a ver si se puede. Ahí está. Está grabando, en este caso, como ven. Detengo la grabación. Y me genera un video. A ver, lo voy a mostrar. Acá está lo que me ha grabado, ¿ve? Este programita me ha grabado este video. Yo lo descargo. Lo guardo, en este caso, como un MP4. A ver, ahí está. Y ya está. Simplemente me tocaría reproducirlo. A ver, vamos a reproducirlo. Un ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo, en este caso, básico. A ver, un segundito. A ver, a ver, ¿dónde está mi carpeta de descargas? ¿Dónde está mi carpeta? A ver, perdón, perdón, perdón. O sea, me voy a ver el archivo que está. Ya está. Aquí está el archivo. Ay, perdón. Que he grabado. Vamos a compartir el... Ahí está compartiendo el audio. Ahí está el video. Lo único que me quedaría es, por ejemplo, en este video, subirlo a YouTube, al final. Podría ser una opción. Si en caso, al final, no puedo contar con una plataforma adecuada. Puede ser una opción. Puedo hacer unas pruebas y ver si me resulta o no. No sé, también es una idea que se me acaba de ocurrir ahorita. Si en caso veo que están trabajando con Classroom, ustedes saben que en Classroom puedo activar mis sesiones en Meet de manera directa y por ahí puedo ingresar a los alumnos. No sé, es una idea, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir, por ejemplo. Simplemente este archivo de video que me he generado lo cargaría en mi cuenta en YouTube y lo pondría en este caso de manera privada o oculta para que solamente mis estudiantes lo puedan ver y no otras personas. Y de esta manera estaría haciendo... estaría atendiendo las grabaciones de las clases, por ejemplo, que genero. Para grabación de pantalla uso dos... Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, uno que se llama... Una aplicación que justo estuvimos viendo el otro día en producción de videotutoriales. Se llama Monospace. Este es uno de ellos que me permite grabar pantallas. Captura pantallas en este caso. Y aparte de esto, tengo otro. Bueno, en este caso sí tengo licencia, que es del Snagit. Esta sí es una aplicación pagada. Que también hace básicamente lo mismo que el Monospace. Que son aplicaciones que me permiten realizar capturas de pantalla o grabar. Inclusive existe el programa OBS Studio. Ese es un programa que actualmente se ha vuelto muy conocido. Porque muchos lo utilizan para grabar sus pantallas, hacer tutoriales. Normalmente sí es muy interesante esta aplicación. Solo que es un poquito fastidioso al momento de empezar a manejar. Pero con un poco de costumbre se pueden hacer. Este sí es 100% gratuito. Es el que se denomina OBS Studio, se llama esta otra aplicación. ¿Ok? Son dos aplicaciones interesantes en este caso que pueden utilizar, profesores. Es una idea. Como dicen al final, como mayor me adecue, es lo que puedo ir utilizando. No sé si hay otra consulta, profesores. No sé si hay otra consulta, profesores. Pero el calendario nos permite, como ustedes saben, generar y agregar eventos. Nosotros podemos programar eventos determinados para poder realizar una determinada actividad. Pudiendo invitar o crear un reunión solamente para acordarme yo. O en este caso, para poder invitar a más personas. Normalmente, profesores, cuando nosotros usamos, por ejemplo, Meet, que hace un rato lo aperturé. Al momento en que era mi sala, o hago clic en nueva reunión, me habla, por ejemplo, de programar en Calendar. ¿Por qué? Cuando yo abro mi Calendar y creo un evento, por ejemplo, aquí. Me pide añadir un tema, un reunión, por ejemplo, de docentes, por ejemplo. Yo tengo la posibilidad que en estos eventos agregar un calendario. Si yo agrego una llamada, en este caso, un Meet a mi calendario, automáticamente me va a permitir generar un Calendar con la reunión. Por más que repita la sesión, por ejemplo, que tenga más de, que se repita, por ejemplo, todos los días, por ejemplo, cada día, que se repita, automáticamente va a utilizarse esta misma sala del Meet, que se van a poder comunicar. Como menciona aquí, permite la conexión de hasta 100 participantes, por ejemplo, en este caso. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos, si manejan el Gmail, los puedo añadir directamente. Y a ellos les va a generar una notificación en su propio calendario, de que se deben unir a la sesión de acuerdo al horario que han programado. Ahora, por ejemplo, supongamos que tienen diferentes horarios que necesitan seguir. Mira, usted, por ejemplo, de otra reunión, por ejemplo, de esta reunión, tiene la posibilidad de obtener ese enlace de Meet, por ejemplo, en este caso. Vamos a ver, no, a ver. Y poder vincularlo hacia el otro evento que ha podido crear, por ejemplo. Copio este enlace, me voy aquí. Y aquí podré agregar el mismo enlace de Meet al momento de crear mi sala. ¿Ok? Claro que no me está dejando la opción. Pero podemos ir actualizando estas opciones. De que puedan ir conectándose a las reuniones, en este caso, de Meet. Por ejemplo, acá le he programado que se repita todos los días. Y los estudiantes van a poder regresar en ese horario. Si en caso yo deseo modificar un horario, simplemente lo desplazo y se van corrigiendo, ¿Ve? Y ya puedo armar un calendario mucho más personalizado para las clases con mis alumnos. Y aparte de eso, que nos genera una notificación. Si yo elimino el evento, puedo eliminar inclusive todos los que han existido para evitar complicaciones. Este es, por ejemplo, Calendar. Es una opción muy interesante que me permite, aparte de generarme eventos, generar, por ejemplo, tareas o recordatorios de tareas. Que son eventos que se van repitiendo todos los días hasta que yo lo marque como completado. Pero el Meet es una opción porque de esta manera yo puedo organizar mejor mi día. Puedo separar en qué horarios tengo sesiones. Puedo separar en qué horarios tengo tal vez una reunión de coordinación. Puedo separar un horario, por ejemplo, para, por ejemplo, por marcar que debo revisar los cursos, las clases virtuales, entre otros. Calendario sí es una opción muy interesante y va siempre a la mano con lo que es Google Meet, profesores. No sé si hay alguna consulta adicional, profesores, referente a esta parte del Gmail. Que los pueda ayudar. No sé si hay alguna pregunta o duda, profesores, para poder ayudarles. Ah, entre el profesor Amparo. Levanto la mano. Sí, profesora. ¿Tiene la mano la opción del micrófono activo? Estoy buscándolo, ya. Quisiera saber a dónde sube esta grabación porque de la clase de ayer no la he encontrado. Sí, no, sí, profesora. Tuve un pequeño problema con mi conexión a internet que no pude cargarla. Ya lo voy a cargar ahora en la noche para que no haya problemas. Sí, tuve ayer sí un pequeño problema. Bueno, ¿ah? ¿Perdón? Va a estar en el lugar del masivo. Sí. No, no, no. Yo les conté, profesores, que, por ejemplo, las grabaciones, se está subiendo normalmente a una cuenta en YouTube. Por ejemplo, aquí pongo Universidad, Continental, Tecnologías. Es uno de los canales. Entro a esta parte y aquí están los videos de otras sesiones que se han ido dando. Ayer lo iba a cargar, pero sí tuve en la noche ya una inestabilidad con la red y no pude cargarlo. Se me presentaba errores al momento que estaba tratando de cargarlo. Pero hoy día sí lo va a ir apareciendo en esta parte de videos. Aquí se va a ir alojando todito los videos que se va a compartir en este caso, profesores. Igual hay otros videos tutoriales que han utilizado durante el curso. Y hay otros videos tutoriales de webinars que se va dictando para docentes. Que pueden también revisar. ¿Ve? Ok, profesores. Bien, no sé si hay alguna otra consulta más. A ver, veo que tiene manos levantadas. Sí, profesor David. ¿Tiene permisos? Profesor, buenas noches. Sí, profesor, dígame. Bueno, no alcancé a visualizar el uso. No sé en forma muy rápida. El drive, es el que quería consultarlo. El uso. Sí, profesor. El uso en específico. Ok. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es el uso? Eso es por favor. Ya. No llega a alcanzarlo. A ver, drive en sí es, debemos denominarlo como una unidad de almacenamiento en la nube. Ok. Normalmente las cuentas de correo actualmente tienen esta posibilidad de trabajo en la nube. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo almacenar mi información en internet, llamémoslo así. Si yo me voy a esta opción de drive, en esta parte, tendré la posibilidad, por ejemplo, de crear algún documento adicional. Tendré la posibilidad de compartirlo con mis estudiantes, esta parte del drive. Ok. Drive en sí, no solo es un sistema de almacenamiento en la nube. Si no está comprendido, con opciones o herramientas que me va a permitir trabajar de mejor manera. Tiene una opción para poder crear un procesador de texto, crear una hoja de cálculo, presentaciones, formularios, dibujos, entre otros. Por ejemplo, Site es una página que nos va a permitir crear nuestras propias páginas web, nuestros propios sitios. Y Google Jamboard es una aplicación que nos va a permitir generar pizarras en blanco para poder trabajar. Normalmente, aparte que Drive nos permite almacenar nuestra información, como se ve en este caso, nos va a permitir compartirlo. Por ejemplo, si yo creo en este momento una carpeta, el manejo es muy similar como si fuera una computadora normal, solo que es en la web. Creo mi carpeta para poder organizarme, por ejemplo, capturas de pantalla, lo voy a llamar así. Dentro de esta parte, yo puedo subir archivos. Por ejemplo, me voy a nuevo, subir archivos, elijo por ejemplo las imágenes que quiero compartir. Supongamos que sea esta imagen que he utilizado para la portada, aquí tengo una imagen, quiero subir otro archivo, puedo subir un documento, una presentación. Por ejemplo, voy a subir la presentación del día de hoy, un segundito me da, lo voy a convertir a PDF. Para que vean esta parte, lo voy a guardar, por ejemplo, en PDF. Ahí está, lo voy a guardando. Y yo, por ejemplo, estos archivos lo puedo ir subiendo. Una ventaja que se nos puede dar. Bien, aquí por ejemplo está convirtiendo en PDF. Ya debe estar. Lo voy a nuevo, subir un archivo. A ver, aquí tengo datos, presentaciones. Y aquí tengo, por ejemplo, el PDF. ¿Ese es el PDF? O me voy a ir equivocando. Un segundito. Ahí está. Como ven, estoy cargando un archivo en PDF en este caso, con el cual se puede ir trabajando, por ejemplo. Yo estos documentos, yo lo puedo compartir con mis demás estudiantes, con mis demás participantes. Eso, por ejemplo, va a depender al momento de compartir. Puedo manejar un determinado permiso. Por ejemplo, yo quiero compartir con ustedes esta carpeta, ¿ok? Voy atrás, hago un clic derecho sobre esta carpeta que he creado de capturas de pantalla. Y tengo la opción de compartir. Al momento de compartir, yo puedo elegir dos opciones. Uno, permitiéndoles a usuarios en específico que accedan a mi carpeta. En este caso, si tienen correo en Gmail, no ver ningún inconveniente. O dos, generando enlaces públicos. Por ejemplo, si yo genero un enlace público, que cualquier persona con este enlace sea un lector. Y listo. ¿Qué pasaría? Voy a copiar ese enlace para pasarles, por ejemplo, por el chat. Ahí está. ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo les paso ese enlace por el chat? Ustedes van a acceder a mi carpeta compartida. Pero como les he puesto de solo lector, ustedes van a poder visualizar los archivos, inclusive descargarlos. Para que lo puedan estar utilizando posteriormente. Ahora, si en caso no se quiere que las personas, en este caso, solo accedan al archivo. Sino también se necesita que, por ejemplo, puedan subir el mismo material, el nuevo material. Se les puede cambiar el permiso a un rol editor. Y lo que va a ocurrir es que ellos van a poder editar en la carpeta de archivos. De igual manera, el mismo escenario funciona para los documentos que se crean a través de esta plataforma. Ya sea documentos, presentaciones, hojas de cálculo, entre otros. Fomentando y buscando de esta manera lo que es el trabajo colaborativo. Esta manera les va a permitir a los participantes, no solo compartir su propia información. Sino permitirles acceder a ella y desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Por ejemplo, yo ahorita les he pasado un enlace. Si ustedes tratan de abrir el enlace que les he acabado de plazar. Ahora, directamente les va a llevar esta carpeta en Drive. Donde ustedes van a poder descargar el documento que, por ejemplo, he cargado. Y si yo le cambio el permiso a la carpeta. Puedo hacer que simplemente puedan ver un solo archivo. O puedan ver la totalidad. O simplemente puedan cargar sus propios archivos en esa carpeta. Pero todo va a ser almacenándose en esta opción. ¿Ok? En este Drive. El correo electrónico en Gmail, por defecto, nos van a dar un espacio de almacenamiento de 15 GB. Perdón. Nos va a dar un espacio de almacenamiento de 15 GB. Los cuales son compartidos tanto en el correo electrónico. Lo que viene a ser en el Google Drive. Y en la aplicación de fotos. Entre esas tres aplicaciones, se distribuye el espacio de almacenamiento. Por eso hay que tener cuidado al momento de utilizar el Drive. Ya que si tenemos un espacio de almacenamiento. Lo ideal es utilizar carpetas para poder ir organizando mi información. Así de esta manera, no se va perdiendo dicha información. Sino se va organizando. Para eso es Drive, profesor. Es básicamente una unidad de almacenamiento en la nube. Donde puedo subir o editar nuestros documentos. Pero a través de internet, en este caso. Normalmente, si se utilizan las aplicaciones que vienen. Por ejemplo, documentos, hojas de cálculo, presentaciones. Al descargarlo. También se descargan los formatos más conocidos. Como de Word, Excel y PowerPoint. Para este caso. No sé si más o menos le quedó claro, profesor David. Sí, sí está claro. Muchas gracias. Normalmente, lo mejor que se trabaja en esta parte de Drive, profesor. No solo es el almacenamiento. Sino la posibilidad de trabajar de manera colaborativa. Si yo, por ejemplo, he creado un documento. Y este documento, por ejemplo. Yo les doy un acceso. Por ejemplo, la vez pasada. Que se trabajó el tema de procesadores de texto. Dimos acceso a otras personas. Acá, por ejemplo. Este documento. Está de manera pública, por ejemplo. Cualquier persona se va a poder conectar. Ahí está el Zoom. Y, por ejemplo. Lo va a poder editar. Si, por ejemplo. Usted ingresa ese segundo documento. Que le he facilitado. Me va a dar una alerta. Que usted se ha conectado. Y puedo visualizar que se ha realizado. Además, los documentos. Tienen una opción. Que se denomina. Historial de revisión. Este historial de revisión. Me permite. Visualizar todos los cambios. Que han sido realizados. Y en qué momento. Registrándolos de esta manera. Que se puede estar. Visualizando cualquier cambio. Dando la posibilidad. Inclusive. A volver a un punto anterior. Al momento de trabajarlo. Normalmente. Si hablamos de Drive. Como menciono. Es solo unidad de almacenamiento. Pero ya va. Complementado. Con muchas. Otras opciones adicionales. Que se pueda tener. Bien. Usted Amparo. Tiene la mano levantada. ¿Cuál es su consulta profesora? O el profesor Esmirio. Sí. Buenas noches profesor. Sí profesor. Dígame. Mi consulta es. Así como mil aulas. De Moodle. Si hubiera también. Un hosting gratuito. De Chamilo. Para trabajar. Pero a veces hay dificultades. Para trabajar. Por ejemplo. El. Para instalar. En este caso. El. El SAM. ¿No? En este caso. En el localhost. A veces no está compatible. De pronto. Hay este. Algún. Creo que. Por la última versión. Del PHP. Se vuelve incompatible. También ha pasado lo mismo. Con Moodle. Pero Moodle. Te da una opción. De. Un instalador. Pero en Chamilo. Para ser sincero. No le podría. No le podría dar. Porque no. No. No investiga mucho. Sobre la parte de Chamilo. Profesor. Pero para que pueda probar. A ver. Se tendría que buscar. Un segundito. Creo que he encontrado. Una opción. Bestnet. Tendría que buscarlo. Profesor. Para ser sincero. Ahorita. Darle uno a la mano. No. No lo tengo. Tendría que empezar. A investigar un poco. Sobre Chamilo. Profesor. Pero no. No. Que. Que haya visto. Que existe. Un Chamilo. Así gratuito. Como Milaulas. No lo he visto. Profesor. Ya. De acuerdo. Maestro. A ver. No sé si hay otra consulta. Vamos al amparo. La parte inferior. Tiene la opción del micrófono. Para que lo pueda activar. ¿No? O. Profesor David. Tal vez. Tengo otra consulta. Lo escucho. Solamente quería consultarlo. Bueno. Nosotros. Este. Personalmente. Yo. Este. Me había trazado desde el módulo cero, porque no me habían incorporado casi una semana. Y lo que yo le pediría es que nos den acceso para poder de repente entrar al foro. El foro está bloqueado casi en el módulo cero y en el módulo uno. Ya, voy a comunicar a la coordinación, profesor, para que lo puedan habilitar en este caso. Sí, un favorcito, porque queremos nivelarnos y también que nos den las facilidades del acceso. Porque ahorita, justo en la mañana, quería yo responder todo, ir avanzando y están bloqueados algunos foros, el acceso a las tareas, algunas cositas. Ok, ok, profesor. Sí, voy a comentarlos para que no tengan ningún problema. Sí, profesor Amparo, la escucho, dígame. No, no, no lo encuentro acá en mi correo, recién abierto, el spam para ver, este, eliminarlo, como estaban explicando. Ah, ya, a ver, usted ve en esta parte del correo, ¿cierto? Acá va a haber una pestañita que dice más. En el final de más, va a encontrar la opción que dice spam. Ahí está por esa parte. Ya me voy a buscar. Sí, todos los correos, inclusive todos los correos electrónicos, no sé, Gmail, Yahoo y Onlook, también tiene esa opción. Bueno, vamos a la barra de búsqueda. Ya la encontré ya. No sé si hay una otra consulta más. Ok. No sé si hay una otra consulta más, profesores. Bien, profesores, creo que ya no hay ninguna consulta adicional. Les agradezco la participación en la sesión del día de hoy. Nos tendremos que encontrar en otras sesiones. Cualquier consulta, no duden en hacerlo llegar a mi persona o a la parte de los tutores que los están acompañando en el desarrollo de este curso virtual. Bien, muchas gracias por su participación. A ver, aquí creo que tengo una pregunta. Ok. Gracias, profesores. Estaríamos en contacto y voy a estar cargando ya en este momento los videos de las sesiones pasadas, inclusive de esta, para que puedan ya tener el acceso. Listo, profesores. Muchas gracias por su participación. Nos estamos comunicando en la siguiente sesión. Hasta luego, profesores. Gracias, profesores. Gracias.